Ha llegado la hora, ha llegado el momento como foodie por su casa tiene segunda entrega. Nos vamos a la burguesita Málaga. ¿Quieres saber quién es el siguiente foodie elegido? El capítulo de hoy llega la hamburguesa que ha creado para la ocasión José Alcallejo, el creador, el CEO de KGB Málaga, KGB también tiene otro local en Madrid, en las redes más conocidos como gastroadictos, tenemos esta hamburguesa que vamos a ir leyendo el ingrediente y vais a adivinar de dónde, desde dónde viene este chef. Picada de Arachera, mexicano, vacuno, es un corte de que allí en México se le llama, se le conoce a esa carne Arachera, pues es más o menos para que hagáis una idea como una entraña. Mermelada, mermelada de chicharrón prensado con chile guajillo, creo que ya sabemos que más o menos viene de México, ¿verdad? Queso estilo chihuahua, tiene otra pista ahí más, mayonesa de pico de gallo y el pan elegido es el prioch del tocayo juanito. Tenemos la hamburguesa que a lo mejor a la vista no llevaría la máxima puntuación en la asignatura de fútbol, pero lo que importa, lo más importante ya después de comer más de mis hamburguesas para mí ya es el saborcito, eso cómo te llegan los olores, los sabores se mezclan en el paladar, pero antes hay que decir el lema, sea activo, aliméntate con cabeza, entrena con pesa y ahora sí que se puede comer hamburguesa. Bendecida la hamburguesa o la mesa, vamos al corte. Sí señor, corta, está lo que no va a encontrar, esto creo que tiene toda la pinta de que va a ser pura mantequilla, porque claro, tiene la carne, salsa, queso y no tiene así ningún ingrediente que digas tú, Dios, me rompe las texturas, esto va a ser todo que digas tú, me la como sin dentadura, madre mía. Toque picante, tiene picantito, tiene picantito, por lo menos el lengueta, si yo que le he pegado el cuchillo ya me está diciendo, y yo, y yo, así que, ay madre mía. Ahora, el inside de esta hamburguesa, la segunda entrega de como fútbol su casa en la burguesita Málaga, viene por aquí, madre mía, así se queda este perfil, que tiene un olorcito peculiar, ¿eh? Sí señor, interesante, interesante. Voy a hacer paradita para el postureo y ahora vuelvo. Y ya sí que sí, llegamos al mejor momento, ya con el postureo realizado, que tú, ahora te haré aquí, te pondré un inside en vivo, o sea, en el primer plano del corte, vamos ya, así que sí, Dios, al bocadete. No, es verdad que no tiene textura de carne, como, como la de churetón que hemos probado antes de esta, digo mío, la de especial de mazo, la carne tiene una textura, aunque está tierna, tierna de que pega el bocado y se rompe y se deshace, tiene otras texturillas diferentes, sí señor. Y ya os preguntaré, ¿con quién he hablado? Es que está aquí a mi izquierda, el gran Cristian esmallado, que me lo encuentro en todos lados. Así que ya, si lo siguen, también hay que seguirlo, y lo tiene también superfix, como lucidar esta segunda entrega de Fuggy por su casa, además de muchas más hamburguesas. Uy, 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 uy. ¿Qué es que tiene? Esta a lo mejor no lo veis tanto, pero tiene por la base de arriba, esta cuasera, la vieja. Tú la has intentado deducir, de la mermelada. Esa yo creo que será la mermelada de chicharrón. Sí, sí, sí. Después tiene la mayonesa de pico y gallo, que es esta así, más la cremita que lleva así el plato. Esa de aquí. Sí señor. A ver si pruebo el quesito solo, para que veáis, mira. El quesito estilo chihuahua. Está cremosito. Hundió bien. Me ha molado la textura del queso, ¿eh? Este, tío. Ese señor. Voy a probar por otra parte la mermelada esta de chicharrón, a ver qué tal está solita. Para que veáis. Hostia. Es rollo. Es rollo como si fuera una ajo grasada, que se denota también ahí la texturita y tal y cual. Sí señor. Ahora. Ya no está picante. O sea, me ha coincidido así. Cuando ya he cogido el lametoncillo que le he pegado al cuchillo y con el corte, se queda. El regustillo ese que se queda con el picantillo. En la, en la, en la, en la, o sea, en los alrededores de lo que viene siendo la boca. Pero. No molesta, ¿no? No, no, no. Pero, obviamente, si tiene, tiene tintes pinceladas mexicanas, algo de pica-pica tenía que llevar. Ya, para que hagamos la carne, veáis, yo le he pedido un poquito hecha, está un poquito hecha, pero, o sea, está jugosito, porque, pisasteo, y se forma ahí el charquito, está bien. Y ahora tiene la textura, un poquito, como más durita. Por, por fuera está más dura. Pero luego la he pegado el botón y se rompe fácil. Lo que pasa es que la coraza, digamos que es como el tipo de carne, como que se, se hace más, ¿no? Como que es más sensible al calado o algo, pero que luego por dentro se mantiene bien, ¿vale? Tal cual. Y luego se va a como salchichón, ¿no? ¿Han sabido? Mira, que sí. Salchichón, una salchicha fresca, una cosa de esas, sí, sí, sí. Sí. Joder, se agradece, tío. probar a través del mundo de la hamburguesa la cantidad de sabores, la cantidad de cosas que habréis descubierto, vamos, para que después digan que la hamburguesa siempre es lo mismo. ¿Ves? Jaja. 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 Último bocado. Llegamos al final de este capítulo de recolección con la segunda, segunda, puede haber sido así, segundo capítulo también de como foodie por su casa en la burguesita Málaga. José Alcallejo ha creado esta maravilla junto al CEO, o sea, junto con la cúpula de la burguesita Málaga para tu disfrute y goce. Yo me la he usado, descubriendo sabores que no tenía yo asimilados. Esta mermelada de chicharrón está bastante guay, en la mayonesa de pico de gallo fresquito, toquecito, picantito, nada más. Solo agradecerte tu tiempo invertido en este rectángulo perfecto, fiscalía, otra más. Muchas gracias.